La jungla súper pegado de show, rompiendo récord en Twitter, ya van a prohibir el nombre de la jungla y de show porque ahí hay sabotaje de parte de Coyote. Sí, 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 está la cosa bien prendida y ahora mismo lo que se está hablando en la calle también de ese junte doble Yandel con J-Lo. Mira, Coyote súper contento, emocionado. ¿Qué te puedo decir, mano? Son cosas bonitas, estamos trabajando cosas nuevas en el estudio, no tan solo para Wisin y Yandel, sino tan solo para ella, para Ricky Martin, para grandes estrellas que queremos trabajar cosas nuevas con ellos. Y yo creo que este junte, pues, cierra con broche de oro el 2012, que fue un año muy bonito para Wisin y Yandel, sacamos disco nuevo, junte con Chris Brown, junte con Jennifer. Yo creo que va a ser algo grande, Coyote, va a ser algo grande y que la gente no se lo puede perder. Exactamente, ¿verdad? La gente ya lo ve como, ¿verdad? No voy a decir que es costumbre, pero es como que la gente en diciembre se preparan como para un concierto de Wisin y Yandel. Eso ya en Puerto Rico es como que... Es como un compromiso, como que tienen un compromiso con ustedes y ustedes con el público de que en diciembre se prende el choli, es la fiesta navideña más grande del país y que van a celebrar todo el mundo en familia. En grande, en grande, gloria a Dios. Yo creo que la gente de Puerto Rico ya entiende, Coyote, son gente inteligente, son gente que ya sabe lo que es buena música. Están educados y yo creo que ellos entienden que nosotros ya cualificamos por las cosas que hemos hecho para hacer cosas grandes. Y eso es interesante, Coyote, cuando el público mismo es el que te da ese estímulo, ese esfuerzo, van y compran el boleto, no defraudan a Wisin y Yandel, siempre están ahí. Yo creo que es una combinación bonita y yo creo que los conciertos de Wisin y Yandel se merecen irse a ver porque son conciertos grandes, conciertos que se invierten mucho dinero. Y la gente va a ver cosas nuevas, que es lo que en verdad ellos buscan. Exactamente, eso mismo te voy a decir, la gente se acostumbra, ¿verdad? Que cuando van al concierto de doble con Yandel, me ha pasado con mucha gente y a Mario también, que nos comentan, es que yo fui al del año antipasado y sacaron esto, y fui al del año pasado, hicieron otra cosa diferente. Tú sabes que están viendo un show cada año diferente. Y con altura, Coyote, definitivamente que sí. Quiero aclarar, Coyote, y esto es bien claro que la gente de Puerto Rico que me está escuchando, que sé que son millones de fanáticos. Entiendan, Coyote, que Jennifer trae su espectáculo. Jennifer no va a ser invitada en nuestro concierto. Jennifer López se va a presentar con su espectáculo, el mismo de Estados Unidos, pero ella va a querer cerrar en su tierra. Lo que es el tour, hacía muchos años que Jennifer no hacía un tour, ya lo hizo. Ella antes de estar en Puerto Rico, el 22, ella llega de Australia. Así que imagínense ustedes las ganas que ella va a tener de estar en su tierra y cantarle a su pueblo. Jennifer es boricua y en las conversaciones que tenemos nos habla cosas hermosas de Puerto Rico. Así que yo creo que va a ser una experiencia bonita que el público latino y que el público de Puerto Rico pueda ver este junto de Jennifer López y Wisin y Ander. Pero ella haciendo su espectáculo de hora y media y Wisin y Ander haciendo su espectáculo de hora y media, pero va a actuar amarrado los conciertos. Así que con Guille son dos conciertos en uno. No solo pueden perder Coyote, va a ser algo muy grande. Muy cierto, te trajiste algo que la gente quería saber y no es que es invitada dentro de un tema de Wisin y Ander, sino que ella hace su show. O sea, ella viene con lo que ha sido su gira a nivel internacional y ya pues la termina en grande en diciembre en el Choliceo. Y también ustedes presentan su concert. Eso es así, Coyote. Nuevas canciones. Wisin y Ander arranca en el tour en Santo Domingo este pasado sábado. Un éxito total sobre 50.000 personas visitaron lo que es el Estadio Olímpico. Compartimos con los dominicanos. La gente entendió que es un show de altura, que van a disfrutar, que es familiar. Un show también con mucha clase, tratando de que la mujer disfrute sobre todo. Así que yo creo, Coyote, que va a ser interesante el montaje. No voy a hablar del montaje. La gente entiende ya cómo Wisin y Ander están trabajando. Va a ser algo muy grande. Grandes invitados de parte de Jennifer y grandes invitados de parte de W con Yandel. Así que ahí va a estar lo mejor del mundo entero ese fin de semana. Va a poderse ver en el Choliceo. Y tienen que entenderlo. Va a ser algo histórico. Jennifer López hace 11 años que no llega a la tierra, a su tierra, a la tierra que la vio nacer. Tú sabes, ella está por allá y ella nace por allá, pero ella se siente muy boricua. Sí. Jennifer López va a ser algo grande. Tres boricuas, grandes invitados, Coyote. No se lo pueden perder. Oye, inclusive cuando ellas estaban con el reality show que ella hizo, ¿verdad? Que también estaba Marc Anthony. Hubo una parte que la gente la pudo ver y los americanos, ¿verdad? Que vieron también este reality show cuando le hablaron de Puerto Rico. Ella se emocionó tanto que en una, tú sabes, no podía ni hablar. En una, pues Marc Anthony la ayudó. Tú sabes, y es lo que tú dices. Ella está deseosa. Ella es loca. Ella siempre lo ha dicho en las entrevistas. Y hay que decirlo que le encanta, que ella es boricua, que ella lo dice públicamente, que es de aquí, de Puerto Rico. Ella es boricua. Ella es la latina, Coyote, que nos representa, que representa a millones de latinos a nivel mundial en el mercado americano. Así que que nos dé esta oportunidad, no tan solo de ser artista, sino de conjunto a Paco López, poder tener esta experiencia de traer su concierto a Puerto Rico después de 11 años. Y Wisin y Ander ser parte también esa noche de la historia donde vamos a cantar los temas como Mira la Bien, Noche del Sexto. Todos los éxitos de Wisin y Ander, más que un concierto y las canciones nuevas del disco, la gente va a poder escuchar lo que es la biografía de Wisin y Ander. Y van a poder remontarse a los momentos que disfrutaron con esos temas hace muchos años. Así que va a ser una fiesta navideña, verdaderamente. Guau, o sea que esto va a ser no un concierto, una biografía musical. Eso es una palabra grande. Una biografía musical. La gente va a poder disfrutar y poder volver a las emociones que le trajo Rakata, que le trajo mayor que yo. Por cierto, quiero felicitar a Yankee, que hoy es el lanzamiento de él, se me viene a la mente. Sí, sí, Daddy Yankee. Y espero estar trabajando duro y eso está bien. Exactamente, sí, le va excelente y hoy es su lanzamiento. Y qué bueno que lo hayan mencionado, que hoy Daddy Yankee está con Prestige, muy cierto. Muchas cosas están pasando interesantes en el género, Coyote. El lanzamiento de Yankee es necesario. Y públicamente lo digo, ¿por qué? Porque es uno de los líderes y nuevamente le demostramos al mundo entero y a la música que el género urbano es un género establecido, donde se presentan grandes proyectos. Y es necesario la fórmula de Pina, que él sabe que tenemos una gran relación y lo respeto mucho. El concierto, el que lo haya hecho en el Choliceo, también la gente debe apoyarlo. Claro que sí. Y eso es otro paso que da Pina con valentía por el género. Así que mi respeto para él y que Dios le dé mucha salud y que pueda llenar esa capacidad hasta lo último. Exactamente, el 19 de octubre, que es como tú dices, la fórmula de Pina Record. Y luego pues ya nosotros en grande con la celebración. Cerrando el año. Cerrando diciembre 2012. Yo creo que es el cierre urbano más espectacular en lo que a música se refiere. Rafi Pina arranca, Eddie White, con lo que es Prestige saliendo hoy. Después Pina viene y remata con la fórmula. Y el cierre con broche de oro de este año 2012 de los líderes con Jennifer López en el Choliceo. ¿Qué más se puede pedir musicalmente hablando? Yo creo que el género musical, el género y la música entienden ya que el movimiento está establecido. Grandes empresarios me lo dicen en ciertas reuniones que tengo y me hablan de que es un movimiento que mueve millones de fanáticos, que mueve las masas. Así que yo creo que el lanzamiento de los líderes, el lanzamiento de Prestige, la fórmula, todos estos discos que son un empaque con un profesionalismo grande, es necesario. Entonces pues apoyen el movimiento, a todo el que me está escuchando, lo hacemos de corazón y con mucho respeto a todos los barrios residenciales, a toda la gente que nos vio crecer. Exactamente, y eso es bien importante que lo hayas dicho, Wissing, y más nosotros que tenemos una cobertura donde el internet pues rompe las barreras. Nos escuchan ahora mismo, nos están tirando fuerte de México, de Chile, de Ecuador, de Colombia, de Venezuela. Nos están tirando de España, de Honduras, en muchos países que ahora mismo están escuchando. ¿Verdad? Y están lo que tú dices, la unión, ¿verdad? Que es lo que nos da la fuerza para que este género siga creciendo. Y es como la unión que tú haces con tu compañero Yandel y lo que va a hacer en combinación también con J-Lo, que es un junta histórico. Tres boricuas, tres latinos en grande. Amén, amén, amén. Esperemos en Dios que puedan todos los invitados del disco estar ese día compartiendo con Wissing Yandel. Nos encantaría que Arke y que Fistisen estén en Puerto Rico. Jennifer, yo sé que es muy orgullosa y ella va a traer un espectáculo de altura. Sí. Así que, Coyote, mi respeto para ti, respeto para Mario, respeto para toda mi gente hermosa de Puerto Rico que me esté escuchando. Nos vemos en diciembre, Coyote. Es un reto, es un compromiso. Así que, vayan cómodos que van a sudar mucho. Exactamente. Oye, Doble, te voy a hacer una pregunta que es que por Twitter me están diciendo. Ese video que estás pulseando con Casper Smart, el novio de Jennifer, que está en las redes sociales dando duro. Dicen que apostaron que Jennifer venía al concierto si tú le ganabas, lo venciste el pulseo, el tipo está sin camisa, que Yandel grabando. ¿Qué está pasando con ese esto? La gente en las redes sociales preguntándonos, Doble se lo ganó. ¿Qué pasó ahí? No, 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 mira, tú sabes que nosotros los artistas y los boripas somos bien, nos encanta el vacilón y estábamos vacilando en el Camarino, en el Miami Arena, antes de... Esto es una primicia, Mario, en la jungla. Antes de treparnos en tarima, que cerrábamos con Jennifer y con Frolaida, pues Yandel con sus inventos entró Casper Smart sin camisa y Yandel le dijo, ¿le gusta Reddy? Pero él no entiende, él no entiende porque él lo que habla es inglés, entiende, no, en verdad la pasamos bien ese día, eso fue... Ahí sí que rompimos las barreras del idioma y Yandel rompió a hacerle señas hasta que sacó el teléfono y el hombre vino para acá y empezamos a pulsear, pero algo, un vacilón. Sí, amigoso, amigoso. Es interesante este video porque la gente puede ver lo que uno como artista hace antes de los conciertos, cosas espontáneas, vacilones, así que... Que más que artista uno es un ser humano. Seguro, y la pasamos bien y gracias a ellos que nos entienden y que apoyan lo que hacemos. Y tú sabes que tenemos un reto nosotros acá en el basque, se lo dije a Taini, tenemos un reto... No, chico, por favor, no, me digas que eres una mezcla de James Cartel en su tiempo con Wes Correa. Tenemos ese reto, se lo dije a Edgar, que frontea más de lo que habla, y se lo dije a Taini. Eso está ahí, vamos a ir por Twitter, fotos, vamos a documentar lo que pase allí. Exactamente, éxito, doble, saludame ahí a los muchachos, a Yandel, a Paco y a todo el staff. Diciembre se paraliza Puerto Rico, el cierre en grande, W con Yandel, J-Lo en Puerto Rico. Eso es así, apretamos el botón rojo, Coyote, nuevamente vamos al ataque. Mi respeto para todos los barrios, para todos los presos que me están escuchando, el corte de los líderes. Y Dios los bendiga, Coyote, de corazón, muchas bendiciones. W con Yandel, los líderes. Eso, gracias, doble, cuídate, hermano. Siempre el Tiger acá en la jungla de la 9-4.